Mira cómo se ve que llega el carnaval y todos tenemos cositas estas que te puedes comprar para bromear, pero yo las voy a aprovechar para explicar qué hacemos ante un caso de una amputación en un accidente del que presenciemos. Hombre, depende de la amputación, como sea de grande. Lo primero que hay que hacer es atender al paciente, no al trozo que se ha amputado. Y luego, si el trozo que se ha amputado, por ejemplo, queda un poquito colgado, por poquito que sea, dejarlo siempre porque ese hilillo muchas veces, ahí hay una arteria, un vasito sanguíneo que va a permitir reconstruir. Entonces, no desprendáis, si es muy poquito por poquito que sea, tratar de mandarlo, de limpiar un poco la zona con una venda y dejarlo tapado. Otra cosa, si por ejemplo veis una zona amputada, un dedo, como veis aquí, una oreja, no intentéis colocarlo y ponerlo. Tratar, si está sucio, de limpiarlo y ponerlo en una caja. Pues mira, aquí tengo una, esto es un, pues esto es un trozo aquí que tengo de frío, siempre acompañando el frío, pero no lo sumerjáis sin frío ni lo pongáis dentro del hielo. Sería poner, por ejemplo, en una caja, meter algo frío y luego taparlo un poco con unas gasas, para que el frío no dé directamente en el miembro. Entonces, dejarlo siempre, porque si bajamos un poco la temperatura, es bueno para que luego ese dedo o ese trozo que se va a volver, se va a intentar luego volver a reconstruir, pues que esté en una zona fría, pero sin sumergirlo, porque si tú, por ejemplo, coges esto y lo metes entre hielo, pues esto se va a congelar y ya no va a servir. Entonces, debe estar en un ambiente fresco y limpio y tapado en una caja, en alguna cosa que encontré, siempre con una técnica lo más higiénica posible y llevarlo ahí al centro o a urgencias para ver si eso se puede replantear. Pero ya digo que no debe darle más importancia al miembro afecto. Y luego, si hay, por ejemplo, una hemorragia intensa, lo primero sería cohibir la hemorragia, pues levantar el miembro que pueda estar sangrando o incluso hacer un torniquete. Los torniquetes, sabéis que no los recomendamos siempre, pero cuando hay una hemorragia importante, lo único que puede hacer es, ya tenéis por ahí vídeos ahí arriba que os he mandado en otras ocasiones de cómo se hace un torniquete. Entonces, ya os digo, limpieza, primero atender al paciente, luego coger la parte. Si la parte ha quedado un pelín colgada, por poquito que os parezca, no lo desprendáis, vendarlo y dejarlo ahí, porque eso puede ser muy importante, hay una vía de que eso luego quede bien y nada más. Nada más que es que el estar enterito hace que uno pueda disfrutar de su cuerpo. Entonces, en estas situaciones muchas veces no sabemos muy bien cómo comportarnos y por eso os he hecho este vídeo que espero que os haya gustado. Así que compartidlo, por favor, si os gusta. Gracias. 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 Gracias.